Dos de los más grandes hoteles en municipio tulumnense que desde el año pasado cerraron las puertas de algunas de sus etapas o secciones con cientos de cuartos por la pandemia, como lo son el Bahía Príncipe y el Acumal Bay Beach, hasta hoy se mantienen cerrados y en consecuencia cientos de empleos aún siguen perdidos, informó el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena. Todavía estamos trabajando una capacidad disminuida y no solo el hotel que usted menciona, sino algunos otros. En el caso de este hotel Acumal Bay estamos únicamente ocupando uno de nuestros edificios. Ciertamente hasta donde estoy enterado el Bahía Príncipe está actualmente operando dos de sus cuatro hoteles, es decir, a una capacidad disminuida y todavía teniendo una ocupación bastante por debajo de lo que permite el semáforo. Explicó que el resto de los hoteles de Tulum siguen trabajando con una afluencia muy baja, pero continúan abiertos y atendiendo la demanda que se siguen generando a pesar de las circunstancias generadas por la contingencia sanitaria. Y aunque se tenía un pronóstico que por lo menos para este 2021 no abrirían las puertas de los hoteles ya mencionados en dos secciones aún cerrados, posiblemente en breve podrían estar abriendo para ofrecer su servicio una vez que entre en vigor el semáforo epidemiológico color amarillo el próximo lunes. Con edición de Avima del Monforte para Notivisión Francisco Canul. Con edición de Avima del Monforte para Notivisión Francisco Canul. Con edición de Avima del Monforte para Notivisión Francisco Canul.